Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos a este, el informe de actividades de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. Las cinco noticias más importantes de la semana las hacemos hoy desde el puerto pesquero artesanal. Les comentamos que el alcalde Vico Villasís en rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación dio a conocer las acciones a tomar frente al nuevo derrame de hidrocarburos en el balneario Las Palmas. Entendemos que estas actividades no son hechas por mala fe. Lo triste de esto es escuchar a pescadores, al sector productivo, que no sienten que EPP Petroecuador ha sido responsable con el desarrollo de la ciudad. Sin embargo EPP Petroecuador dice que ellos han ayudado a la ciudad, pero las obras no se ven, ¿no? Vamos a tener conversaciones directamente con la parte que afectó a las playas de Esmeraldas para ver de qué manera compensan y ahí la parte de la responsabilidad social de parte de la industria. Y la Embajada China en Ecuador efectuó la donación de implementos a la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas con el objetivo de fortalecer la limpieza en los diferentes sectores de nuestro hermoso cantón. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para ratificar nuestro aprecio hacia la amistad sino-ecuatoriana. Siempre estaremos presentes y solitariamente compartiremos nuestros mayores esfuerzos para apoyarnos en los momentos difíciles. Hoy día, satisfacción de saber que tenemos hermanos, amigos, al otro lado del paciente. No estamos en las mejores condiciones, tenemos problemas de delincuencia, por eso por la falta de oportunidades. Hoy espero que analicen ustedes, señor Embajador, la gran responsabilidad de conectarnos con esa ruta de desarrollo de brillos que necesita más aún su país y el nuestro que vea ese brillo del cual hoy nos hable. Muchas gracias. La Alcaldía de Esmeraldas y Semoplas realizan la campaña de planificación familiar, esto a fin de evitar embarazos en mujeres de los diferentes barrios y recintos del Cantón Esmeraldas. En una primera etapa se han atendido y han estado en el sector de lucha de los pobres donde se han levantado 150 fichas, también se han colocado alrededor de 50 implantes en el sector de allá. Estuvimos también en la propicia número 1 y 2 y en esta tercera semana nos encontramos aquí en el sector de Puerta Larga. Tenemos como métodos de largo plazo implantes y té de cobres. De corto plazo tenemos inyecciones de tres meses, inyecciones de mes a mes, condones y tenemos pastillas de emergencia. Y en un importante acto se cumplió con la posesión de los integrantes del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Cantón Esmeraldas. De esta actividad participó el alcalde de Vico Villasís, concejales y dirigentes barriales. Eso significa que las acciones que se tomen dentro del cantón no van a ser el alcalde quiere, el consejo quiere, el pueblo quiere. Hoy ustedes representan la voz de la administración que vamos a tener. La Comisaría de Construcción realiza la socialización de la ordenanza y reglamento de obligatoriedad con la finalidad de que las personas mantengan limpios sus terrenos y lotes baldíos en el Cantón Esmeraldas. De esta manera evitamos prevenir enfermedades durante la época invernal. La ordenanza y el reglamento que indica que debemos limpiar nuestro solar. Mucho más ahorita que estamos a vísperas de un fenómeno del niño, se viene una etapa invernal, crean mosquitos, se crean inconformidades en los moradores. Entonces estamos socializando la ordenanza y los reglamentos para que los propietarios cumplan con dicha normativa. En ese sentido, hemos procedido a notificar una vez, dos veces, tres veces y nos encontramos que ya el propietario ha procedido a limpiar este terreno. Y ahora te presentamos el dato. En el sector de la Ye de León, personal de la Alcaldía de Esmeraldas realizó trabajos de excavación, cambio de suelo y compactación de subrasante para posterior fundición del segundo puente sobre el río Tiaune. La obra permitirá una mejor movilidad hacia el centro y sur de la ciudad. La Alcaldía de Esmeraldas, a través de la Dirección de Economía, Innovación y Turismo, realizó el taller de capacitación a emprendedoras de la parroquia Taviazo, con el objetivo de generar nuevas oportunidades a las familias afectadas por el desastre natural. ¡Que viva Esmeraldas! De esta manera, amigos y amigas, damos punto final al informativo de la Alcaldía Ciudadana. Comparte para que sean muchos los que se enteren del accionar que viene cumpliendo esta institución en beneficio de todos los esmeraldeños.